Amigos del mundo, ¿cómo están mi gente bella? Ay Dios mío, estos teléfonos le hacen a uno las travesuras. ¿Para qué le cuento? El botón no quería funcionar. ¿Cómo están? Buenas noches. Qué bueno verlos. De verdad que qué bueno verlos. Un martes más. Bueno, un martes más no. Hoy es martes 31 de octubre. ¡Happy Halloween! Para los que los celebran, ¿no? Hay otros que no. Nelly Urbano, ¿cómo está? Bienvenida a su programa, a su canal Lino Ferrer TV. Que lo tiene abandonado, por cierto. Sino usted una de las fundadoras. No, mentirá, ¿no? Cuando se le requiere su presencia, usted está allí. Hoy voy a estar por aquí. Y me voy a quedar con ustedes porque voy a conversar sobre el uso del teléfono celular en el espacio de Lino. Un abrazo, querido Lino. Carlos Pueblo. Carlos, estamos pendientes para hacer tres revistas. No se me ha olvidado. Estoy pendiente. Un abrazo grande. Gracias. Muy querido. Cuídense mucho, si le quiere. En ausencia, en esa aprendizaje de Jeanette Pérez, que tiene un compromiso que cumplir. Y entonces, yo le voy a dar la clase por ahí. Ella ha ido la aula. Ella ha ido a la clase de etiquetas protocolos. Entonces, como no pueden, para no hacer las personas que queden asistir a la clase de etiquetas protocolos, como el día de hoy, conmigo, para si quieran, y es la verdad. Bueno, mejor, no, mentira. Como el mismo cariño que María Yaneth Peseré. Así que, bienvenidos todos a Dino Ferrer TV. Yo los invito a los que están llegando que entren a nuestro canal Dino Ferrer TV, que está en YouTube. Ahí pueden ver más de 200, 300 entrevistas a grandes personales de la historia de la época de oro. Desde la televisión venezolana. Así que, los invito cordialmente. Arlene García Díaz, a nuestra familia, yo soy Díaz. Mi segundo apellido. Así que, prima, Maggi Salas, bienvenida. Ávila Malgó, bienvenida. Esta llena de gente chévere, bonita, gente linda. Pero cuanto se quieran, no se pierda el próximo capítulo. ¿Cuándo se quedan en la clase de etiqueta ruta todo el día de hoy? Vamos a ver. Vamos a esperar un poquito. Está reduciéndose la cantidad de personas que se queden en la clase. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, que son se ríen de su picacita. Bienvenido, Jalino Ferrer, que hay una vez más. Repito, repito, bienvenido. Hoy es el 31 de octubre. Noche de brujas, noche de halagüe. Aquí en los Estados Unidos, en varios países que lo celebran. Donde, por cierto, les recomiendo, tengan mucho cuidado con los niños. Y cuando vayan a hacer la recolecta de carmelos. Aquí se le llama Cédico Tri. Mucho, mucho cuidado con lo que le van a dar a los niños. Revisen bien. Revisen los caramelos para los niños, para ustedes mismos, para los padres, para los abuelos, para los amiguitos, para los primos. Le ofrecen un caramelo y ese caramelo viene con su bendito sea Dios y se acabó la patria. Así que mucho cuidado con lo que le van a dar a su niño hasta que lleguen a la casa. Y los revisen, por favor, que les agradezco de toda población. Entonces, como les decía, esta noche hay clases de etiqueta y protocolo. Pero lo van a conversar conmigo. El tema es muy interesante. La importancia, la necesidad y qué hace en nuestras vidas un celular. Señoras y señores, esto va a estar bueno. Espero que hablemos ustedes y yo. Porque si hablo yo solo, a las 7 y 4 ya estoy dormiéndome. Están hablando de dormir. Déjenme dejar un poquito que haya condicionado. Saludos, Silvin. Saludos, Dios mío. Este es uno de estos ángeles que le pone la vida a uno en el camino. Y gracias a estos ángeles lo estamos transmitiendo hoy en vivo desde aquí, desde Foggi. Bienvenido, Silvin. Saludos por la que saludo. Es mi amigo maracostro, este venezolano más chévere. Bienvenido. Hoy voy a dar yo la clase de etiqueta y protocolo si te interesa. ¿Tú sabes cuál es el tema de hoy? La importancia de un celular. ¿Cómo interfiere el celular en las familias? En la educación de nuestros hijos. En las relaciones humanas, en las relaciones sociales. Todo eso lo vamos a hablar sobre el celular. Vamos a esperar que lleguen algunos invitados, algunas personas. Y tengo una invitada especial, por cierto, a las 7 y 30, si Dios quiere. Ha llegado una persona, una profesional de la psicología, que nos va a ayudar a aclarar si tenemos alguna duda con respecto al uso del celular. La importancia de comer churro cuando se encuentran. La importancia de comer churros, señores, qué rico son los churros, ¿verdad? Nosotros nos quedamos con la gana. Tres adultos. Parece que movemos el camión de donde está, pero... Comen los churros de la empresa de Venezuela que anda por ahí para hacer comerse gratis. Este... Ay, qué bueno que hubo eso. La importancia de comer... Si no, ya saben dónde tienen que... Carlos Castillo Olivero. Bueno, este tiene un nombre de candidato a la presidencia por la Grupa de Venezuela de Venezuela, que ya se tiene el nombre. Carlos Castillo Olivero. Bueno, pues, esto es lo que entiende. Lisa... Lisa... Bueno, vamos a... Vamos a conversar con... Vamos a comenzar el tema de hoy. Que de verdad tiene un tema... Vamos a dar un poquito de esto. Para que no me vayan a decir que no me voy. Este teléfono es nuevo, me lo acabo de comprar. El sábado... El sábado... Ay, perdón... El día de los churros. El fin viernes. De verdad, vamos a hablar de un tema muy interesante porque... Señores... Estos aparaticos... Estos... Estos señores... No sé si para bien o para mal. Yo diría que es más para bien que para mal. Pero al igual que las redes sociales a veces son mal usados. ¿Me entienden? Ellos... Ellos... Se han convertido... Como... En un niño chiquito de la casa. Impresionante. Y se lo voy a decir... Por una vivencia... Por una experiencia... Que yo pasé la semana pasada. El teléfono que yo usaba... Siempre... Para hacer ese tipo de programas... Y... ¿Cuál que trabajaba? Pues... Se fue... Se dañó... Se le puso la pantalla oscura... Y se acabó. La vida se me convirtió... En lo que decimos vulgarmente por ahí... En un yogur. Yo no hallaba qué hacer... Yo me preocupé... Pero a mí siempre... Cuando entré a mí me prestaron un teléfono... Una amiga... Muestra querida Angie Roussian... Que la quiero mucho... Ella supo y me resolvió... Menos tanto... Y con todo y que ella me ayudó... Hacía falta todo lo que estaba guardado en mi teléfono... Que aprovecho esta oportunidad... Para decirles... Que... No todos se lo confían al celular... Aquí guardamos fotos... Aquí guardamos... Recipes médicos... Aquí guardamos checkers... Aquí guardamos... Una papelería importante... Aquí guardamos teléfonos importantes... Aquí guardamos todos... Inclusive fotografías... Que son importantes para nuestro recuerdo... Para nuestra vida... Nos echamos aquí... Señores... Si el día que se pierde... El día que se daña el teléfono... El que está confiando en esto... Se le acaba mucha parte de la vida... Es increíble... Es increíble... Es increíble... Es como que se murió una mascota... Se murió a un ser querido... La preocupación tan grande... Hasta que por fin el viernes... Llegó un ángel... Un ángel maravilloso... Sabe que se le quiere... Se le agradece... Y se solvió la situación... Y ya tenemos teléfono... Ya estamos... Hablando por aquí... Y estamos tranquilos... Y tenemos mejor imagen... Y tenemos mejor luz... Y tenemos todo... Todo lo que necesitamos... Para que este programa sea un éxito... Y ustedes lo disfruten... Y lo vean... Y lo oigan... Como debe ser... ¿Entiendes? Pero por favor... No todos se los confiamos a ellos... No todos... Porque... Se dañan... Díganme si se caen... Si viven en el piso... Como generalmente viven los míos... Porque a veces me estoy durmiendo... Y dicen... ¿A qué punto? ¿A ver el teléfono? Y me despierto para recoger... Y lo vuelvo a agarrar otra vez... Y así... No les estoy diciendo mentiras... Les estoy diciendo la verdad... No dependamos de esto... Es impresionante... Cómo... Cómo se nos ha revuelto la vida... Repito... Puede ser en un aspecto positivo... Como puede ser en un aspecto negativo... En los negativos... Podemos nombrar muchas cositas... Como por ejemplo... Cuando vamos conduciendo... Es impresionante... Es impresionante... La cantidad de accidentes... Que han ocurrido... Por estar hablando por teléfono celular... O por estar peleando con la novia... O con el novio... O con el hermano... O con la mamá... Entonces creen que la rabia es el tamaño... Del acelerador de tu auto... Se acelera... Mientras más fuerte está la pelea... Más fuerte aceleras tú... ¿Qué locura es esa? Como que si... Andar por la calle es... Tiene que ver con tu estado de ánimo... Ah... No señores... Tenemos que tener cuidado... Si usted está molesto... Si usted va a notar algo... Si usted se va maquillando... Y que ir a la dama en las mañanas... Hay unas damas... No todas... No generalizo... Hay unas damas que miren... Se maquillan... Atienden a los niños... Conducen... Y toman café... Yo la he visto... Cuando se para el semáforo... Y como va a quedar así... A ver... Maquillándose... Con el teléfono... Agarraba aquí... Así... Díganme que no... Díganme que no... Y encima esto tiene un par de niños atrás... Que tiene que llevarlo para la escuela... Oírame... Ni que fueran robotina... O fueran... Los que son de mi edad... ¿Saben quién es robotina? De verdad... O la mujer biónica... O la mujer maravilla... Yo sé que todas las damas... Son una maravilla... Pero... Oírame que tiene sus precauciones... Señores... Porque... Porque lo grave del asunto... Es que en la calle... No estamos solos... En la calle no estamos solos... Hay una infinidad de autos... Impresionantes... ¿Me entiendes? Y aparte de autos... A la hora que salimos a trabajar... Este... También salen... Otros padres... Con otros niños... A determinadas horas... Que... Ellos cuadran... Cuadran sus horarios... Perdón... Para que los niños lleguen temprano a la escuela... Y a su vez... Ellos lleguen temprano a su trabajo... ¿Me entiendes? Pero si tienen que estar luchando... Y un golpecito... Y no sé si se dan un golpecito... Unos dramas... Cuando están hablando por teléfono... Pero si están hablando por teléfono... Y cuentas te diste de la envergadura... Que fue el golpe... ¿Entiendes? Yo les recomiendo... Mis queridos amigos... Que no... Abusen de la confianza del teléfono... Hola Lino... Desde España... Saludos... RCTV... Lucio... Bueno... Adrián... Bueno... Lucio... Bueno... Pero Lucio... Bueno... No se fue... Adrián... Bueno... Debe ser hermano de Lucio... Claro que lo recordamos a Lucio... Tremendo actor... Espero no equivocarme... Pero lo que yo no tengo entendido... Es que fue a otro plano... Está en otro plano... Perdón que te rompa la conversación... Ah... Él es el sobrino... Él es el sobrino... Bienvenido... Gracias por estar aquí con nosotros... Hoy estamos hablando del celular... Y entonces señores... Este... Pasan esas cosas... Entonces no hay necesidad de eso... Entonces abordamos un tema más grave aún... Por lo menos para mí... Por lo menos para mí... Que creo mucho en la familia... Creo mucho en ese encuentro familiar... De mierda... ¿Esto qué le pasa? Porque ya no he quedado de nuevo... No hay algo más sexy... ¿Sí? ¿Qué pasa? Ok... Entonces... Lo que pasa... No... No... Antes de llegar al hogar... En los trabajos... En la... En la... En la... En la sala de espera del hospital... Señores... Estudié contigo en la Escuela de Arte de la UCB... Fuerte abrazo... Gracias amigo... Pero eso... Mmm... Han pasado muchas lunas... En la Escuela de Arte de la Universidad Central de Venezuela... Dios mío... Ahí empecé yo... Pero después me retiré... Y me lancé para comunicaciones... Pude terminar... Igualmente... Un abrazo para ti... Este... Este ríe... Entonces señores... Es impresionante... Impresionante... Yo una vez fui a un programa de televisión aquí... Donde había un cuerpo de baile... Mientras esperábamos que entrevistaran a la persona que iban a entrevistar... Este... Había el cuerpo de baile... Las mujeres llegaban... Bailaban... Se aceptaban... Y chum... Como que si estuvieran haciendo una coreografía... Todos agarraron el teléfono... Y se empezaron a ver el teléfono... Impresionante... Bueno... Tómalo como una foto por cierto... Porque llamó la atención... Estamos... Nos tiene dominadito... Este aparato... No puede ser... No puede ser... No puede ser... Celia Ramos... Dios mío... Este nombre lo entendí... Esta es una de las mujeres más lindas... Que ha parido la madre naturaleza... Es venezolana... Por donde la vean... Y es excelente... Con metodologa... O skin care... No sé cómo se llama esto... Pero... Ella me hizo... Una limpieza... Y si esto lo podemos llamar cutis... No sé... Si es cutis... Ella me lo dejó... Bueno... Ya tiene un tiempito... Pero me ha durado mucho... Un trabajo extraordinario... Celia Ramos... Está en el Doral... Se la recomiendo... Tremenda... Este... ¿Cómo se llaman estas personas que trabajan en... En estética? Además... Bella... Esa bella... Esa bella... Impresionante... Participó en un concurso de belleza que yo organizaba... Así que... Bienvenida a Celia... Por estar aquí acompañándome esta noche... El nombre me sonó y dije... No sé qué decirlo... Cuando viene gente bella, chica, hay que decirlo... Entonces, amigos... A lo que vamos... A la familia... Los teléfonos celulares se han convertido en una... En un saboteo familiar... Ya no hay esas conversaciones familiares que había antes... Conversaciones que a veces se convertían hasta en peleas... Porque usted sabe... Cuando Rafael y Emilia se reúnen... Si no hay un toquecito de... No hay familia... Algo... Revienta por la izquierda... Pero bendito sea Dios... Allí comienza... Y en su mayoría... Ahí termina... ¿Me entiendes? Pero siempre hay un toquecito de discobio... Somos familia... Somos familia... Y eso es lo bonito... ¿Me entiendes? Pero ahora no se puede, señores... Porque estamos comiendo así... Así... ¡Mmm! 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 Espera, te estoy comiendo... ¿Qué es eso, señores? ¿Qué es eso? Aparte que es más de educación... Estar hablando con la boca llena de alimento... Es más de educación con la persona que está hablando... Y con tu familia que está en la mesa... Está tu papá... Tu hermano menor... Tu hermano mayor... ¿Por qué hay que dar ese ejemplo tan feo? ¿Por qué no podemos esperar un ratico? Lo bueno de todo esto... Es que ya hay familias que han tomado conciencia... Y hay unas cuantas... Me consta... Que a la hora de comer... Adiós al teléfono... Lo lamento mucho... Si tienes alguna llamada importante que hacer... Háganmela entre 6 y 7... Decirle en adelante... Voy a comer... ¿A qué hora termina? A las 9... Para que usted pueda hacer su sobremesa... Compartir con la familia... Jugar... Echar un chiste... Lo que usted quiera... Hablar de la situación del país... De un país bonito... De un país que está enrollado... De un país chévere... Porque si volvemos a hablar de los países... De verdad el problema... Terminamos mal... Para que déjame la comunidad... ¿Entiende? Entonces... Por favor... No es necesario... El uso del celular... En... En reuniones familiares... Y Máxime... Cuando tengan reuniones familiares... En un restaurante... ¡Ay señores! Hemos visto... Mesa de 4... Dos niños... Y dos papás... Los niños... Jugando con el teléfono... O la tablet... Porque ya no se conforman... A comprar un teléfono... Sino la tablet... Y los papás... Hablando... Entonces ellos... Chucu... Chucu... Ajá... Chévere... Y hoy están confiados... Que cuando los niños... Tienen la tablet... O el teléfono en las manos... Ya... Asunto resuelto... Pues no señores... Lamentablemente... No es así... Hay que estar... 24 o 7... Con los pendientes... De los niños... Porque si no... Las cosas se ponen... Fuerte... Fuerte... Y en las reuniones de trabajo... Y con los compañeros de trabajo... Valer la redundancia... No... Más feo es lo que están hablando... Con una dama... Resuelve el teléfono... Agarra... Después un momentico... Agarra... Después el teléfono... De esta llamada... Deja a la mujer sola... Le dan media vuelta... Y se van hablando... De la espalda a la dama... Dios mío... ¿Qué es eso? Si está cosquitando a la chica... Le da la espalda... ¿Qué va a pensar ella de ti? ¿Qué va a decir que sí... Así de una? No... 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 Y las damas... Por favor... Ayudemos... Ayuden a los caballeros... Ayudemos... Ayúdenos... Háganos pasar pena... Para que usted vea... O la vota... O hacemos caso... Así que ya lo saben... Por favor... No hagan eso... A ninguna mujer... Ni a ningún familiar... Ni a ninguna mamá... Ni a ningún sobrino... Nada... Darle la espalda... Porque tiene una llamada importante... No señor... Al menos que sea... Muy muy importante... Y de mucha privacidad... Que tú digas... Oye... Discúlpame... De esta llamada... Tengo que atenderla a solas... Está bien perfecto... Pero dijo... Por lo menos algo... No es la otra llamada... Después se me dice... Uy... Le da la mea... A voltear a la molvaje... Mirando por el techo... Pobrecita... Le da la mea... Y le da la mea... Que vamos a entrar... A golpear... Álvarez... Néguilis... Así que... Por favor... Por favor... Ni en la comida... Con mis manos... Hay que bonito... Se llama ella... Eh... Ni comiendo... Ni en reuniones de trabajo... Ni en reuniones... Este... De clases... Hay momentos... Todo tiene su momento... Si uno te quiere hablar... Vaya a ser tercero... En sanciones en su cuarto... En sanciones en su cuarto... Y ahí nadie lo va a molestar... Ahí puede hablar... Todo lo que usted quiera... Y el que viene... Le toque la puerta... Y él va a saber... Lo que le espera... Pero señor... No podemos... No podemos... Otra cosa... Me quedan llegando... Las ideas constantemente... Si van a una cena... En un restaurante... De empresarios... De... De amistad... Es imposible... Posible... Perdón... No pongan el celular... Encima de la mesa... Por favor... No pongan el celular... Encima de la mesa... Si estás esperando... Una llamada urgente... Trata de... Ponerte en un bolsillo... Aquí... Mira... Ahí está... Ahí está el teléfono... No molestas... Si suena... Ya lo ves... Lo pones en el vibrador... Le pones el sistema... Y cuando te llaman... Sale una luz... Y te vas a nombrar... Y digo... No lo veas... Pero... No descuiden a su familia... No descuiden a su gente... No descuiden el trabajo... Por un celular... No... No, no, no... Tengan cuidado con los niños... Tengan cuidado con los niños... Tengan... Tengan... Estén pendientes... Las imitaciones... Que hay como... Se le da el teléfono celular... A un niño... Se quiera... Quienes lo llaman... Se quiera de este... Si le pueden poner el control... A las llamadas que le entren... ¿A quién puede recibir esa llamada? ¿A quién no? Porque ahora según... Es indispensable... Que los niños vayan al colegio... Con un celular... ¿Desde cuándo? ¿De cuándo acá? Eso me perdona... Los papás y las mamás... Que lo hacen... Porque yo soy papá... Yo soy padre... Y mi hija estudió aquí... Y actualmente... Está graduada... Profesora de Matemática y Ciencia... Se me graduó... Se me aculaba... Y cuando empecé a estudiar... No tenía un celular... Y cuando comenzó... El high school... Creo que por ahí más o menos... Fue que empezó... Relajado con el celular... Pero ya sabía... Cuando lo tenía que usar... ¿Me entienden? Entonces... Señores... No puede ser... Que las maestras... Están dando las clases... Y los chamó... Están jugando... Uy... No, no, no... Hiciéramos... 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 Pues esto... Mira a ver... Ya va... Ya va... Aquí está la invitada especial... Que llamó por donde no es... Llámame a mi teléfono original... Si llego por el número... Si llego por el número... ¿Dónde está? Ve lo que pasa... Yo estoy hablando con ustedes... Y les estoy faltando respeto... Ahí está... Ya llegó... Nuestra invitada especial... Nuestra querida psicóloga... Silvia Rosales... Silvia Rosales... Que nos hizo todo lo posible... Por estar conmigo esta noche... Yo se lo agradezco... Espero que ella llegue... Hola... Ahí está... Buenas noches... Mi bella dama... Buenas noches... Mi querida... La verdad que le estoy buscando... Unos aplausos... Porque usted se los merece... Porque... Sé que salió corriendo de sus... Los aplausos no quieren que usted... Aplaudirla... Este... Doctora... ¿Qué es esto? Este... Gracias por estar aquí... Doctora... Ay... Qué guapa está... Dígame más... Dígame más... Dios mío... Yo por eso estoy diciendo... El amor tocó a su puerta... Así es... Ahí están sus aplausos... Bien merecidos... La doctora Rosales... La psicóloga... La psicóloga... La psicóloga... La psicóloga oficial... De este canal... Atiende a todos los seguidores... Y atiende a los trabajadores... También... Ella controla todo lo que trabajamos... En este canal... Y doctora... De verdad... Le agradezco mucho su presencia... Esta noche acá... Sé que está full de trabajo... Este... ¿Qué es eso rojo que tiene los espejos? ¿Eso es nuevo? Claro que sí... Pero aquí está como... Qué modelo... Qué bueno... La felicito... Gracias... Este... Sé que ella sale de su trabajo... Y... Y tiene que seguir trabajando... Espero que nos echen la mano acá... Pero... Quiero que... Este tema que estoy hablando... Y que es importantísimo... Para la familia... Para la empresa... Para los padres... Para nosotros... Como por salud mental... Inclusive... De todos nosotros... Ella nos va a aclarar... Y nos va a decir... De forma psicológica... De manera que lo entendamos... Y para darle más credibilidad... A lo que uno puede estar diciendo... Que es... ¿Por qué hay tanta... Tanta obsesión? Podríamos llamarlo así... Por el uso de los teléfonos celulares... Doctora... Psicóloga... Bueno... Bien... Bien importante... Lo que acabas de tocar... Y me encanta que toques este tema... Porque es un tema de salud mental... Es un tema... Donde... De una manera u otra... Ha sido como un gran pulpo... Que se ha ido... Empoderando... Y apoderando... De toda una sociedad... A través del teléfono... El celular... Es una gran herramienta... Es como... Como un martillo... ¿Sabes? Que es una herramienta maravillosa... Si es para montar un cuadro... Para acomodar una persiana... ¿Sabes? En ese sentido... Ese martillo sería una maravilla... Y lo utilizamos como una herramienta... De utilidad para el ser humano... Sin embargo... Vemos con preocupación... Que también ese martillo... Puede ser utilizado... Para matar... También para dañar... Para herir... Para destruir... Asimismo... Hago la metáfora... Con relación al uso del teléfono... El teléfono celular... Es una excelente herramienta... Nos une... En segundos... Bueno... Prueba de eso... Lo que estamos haciendo... En este momento... Con toda nuestra audiencia... Y nos ha permitido... Y nos permite... Brindar... Unos espacios psicoeducativos... Como estos que tú estás brindando... Sin embargo... El uso... El abuso... Del uso del teléfono... Y valga... Valga decirlo de esta manera... Trae como resultado... Problemas... 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 Desde el punto de vista... De una adicción... ¿A qué se denomina adicción? Se denomina adicción... A todo aquello... Que se hace... Indispensable... En tenerlo... Porque forma parte... Como algo de nosotros... Vemos con preocupación... Como en este momento... El teléfono... Se ha convertido... En una extensión... De nuestro cuerpo... De una manera u otra... Mira... Se nos puede quedar todo... Menos el teléfono en la casa... Eso es grave... Se nos daña el teléfono... Y es grave... ¿Ok? Sentimos que se nos va la vida... Que una parte... Acabo de vivir... Doctora... Se lo comenté a ellos... La semana pasada... Estaba sin el teléfono... Y andaba mal... Muy mal... Claro... Nos vuelve irritable... De una manera u otra... Yo estuve... En la semana pasada... En el congreso... De psiquiatría... Que tuvimos acá en Venezuela... Y una de las cosas... De los temas que tocábamos... Era la nomofobia... Y la nomofobia... Es un... Un síntoma... O es un síndrome... Que se produce... Cuando la gente... Le falta el teléfono... Entonces... Mira... Mira cuán importante es... Ya es un síndrome... Que se produce... Se llama... Nomofobia... 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 Tiene nombre y apellido ya... Cuando sentimos que... Si no tenemos el teléfono... Es como que si nos faltara el brazo... Nos faltara una mano... Nos faltara un pie... Tenemos una dependencia del teléfono... Entonces... El teléfono está diseñado para crear adicciones... Una adicción... Recuerden que una adicción es como un hábito que se genera en nosotros... Cuando algo sentimos que forma parte de nosotros... ¿Qué trae eso como resultado? Mira... El teléfono tiene tres elementos fundamentales... Que hace que tengamos esa dependencia... Y es... El sonido... La luz... Y el movimiento... No hay nada que te apasione más... O nos apasione más a los seres humanos... Que tener algo que se mueva... Que tenga movimiento... Y que tenga luz... Y que tenga color... ¿Sabes? Entonces... Eso va directamente al sistema nervioso central... Y va directamente a generar... Una parte... Una parte en el sistema nervioso central... Y se genera... Una hormona que se llama dopamina... Y la palabra dopamina... Significa que te dopa... Necesita recibir placer de inmediato... ¿Cuántas veces nosotros nos vemos... Entre los niños... Entre los adultos... Entre los jóvenes... A todas las edades... Aquí no hay edad... Aquí no te discrimina... Que necesitas saber... Si le dieron like... ¿Cuántas personas te siguen? ¿Quién está en línea en este momento? ¿Quién se conecta? ¿Quién no se conecta? ¿Quién montó una foto? ¿Quién no la montó? Y entonces... De una manera u otra... Genera esa dependencia... En el ser humano... Entonces... Tenemos que ser muy cuidadosos... Con el uso y abuso... Del celular... Llámense niños... En los niños más todavía... En los niños se producen adicciones... Pero también en el adulto... En el adulto vemos... Que duermen con el teléfono... Con el teléfono debajo de la almohada... O de repente van al baño... Y se sientan en el trono... Y andan con el teléfono también... O sea... Es una cosa impresionante... 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 Pero... Vemos que esa es una realidad... Que no podemos ocultar... Y el teléfono se ha convertido... En un distractor... Entre la comunicación de padres e hijos... Entre la comunicación con la pareja... Con los amigos... Nos vamos a un restaurante... Y primero sentamos al celular... Y después nos sentamos nosotros... Es una cosa impresionante... ¿No? Entonces... Fíjate que... Utilizarlo de una manera adecuada... Es fundamental... Pero... Cuando... Abusamos... Del uso del teléfono... Que tenemos que tener el teléfono... Porque sentimos que nos falta algo... Ahí la cosa empieza a estar grave... Entonces... Bien interesante... Lo que tú acabas de tocar... El tema que acabas de plantear... Para ver... Vamos a revisar... Y vamos a chequear... Necesito tener el teléfono... Debajo de la almohada... Para poder dormir... Entonces vamos... Vamos haciendo el checklist... ¿Verdad? Esta la tengo... Esta no la tengo... Voy al baño... Y me tengo que llevar el teléfono... La tengo... No la tengo... Este... Me siento a comer... Y necesito sentar el teléfono primero... La tengo... No la tengo... Si usted tiene... Tres... O más de tres... O dos... De tres... Está grave... Entonces... Tenemos que ver... Y ponerle límites... A toda esta situación... Mira... Por el teléfono... Se han perdido... Parejas... Se han perdido... Relaciones entre padres e hijos... Se han perdido... Relaciones laborales... Es impresionante... Tú te metes en una tienda... O te vas a un restaurante... Y de una manera u otra... En lugar de estar atendiendo... Atienden primero el teléfono... Y después te atienden a ti... Entonces... Fíjate que hasta eso... Lo hemos visto... Con mucha preocupación... Pero bueno... Espero que te haya dado... La respuesta... A la pregunta... Que estabas... Haciendo... ¿Te hace más? Pues debo informarte... Que me tengo que ir... Porque yo estoy en clase... Hice un inciso... En este momento... Para poder estar con ustedes... Y darle respuesta... A lo que acabas de... A la pregunta... Que me acabas de hacer... Se le puede hacer más preguntas... Si quieres una más... Una más... Y me voy... Estoy jubilada de clase... Yo creo que quería... Que le dieran un mensaje... Sobre todo en el aspecto... De la familia... De la familia... Por eso que te estaba diciendo ahorita... Que se han destruido muchas familias... Como una recomendación... Un mensaje... Vamos a decirlo así... A los que tienen... A los que son cabezas de familia... Sobre todo... Para que... Reconectarnos... Oye... El teléfono... Nos ha conectado... Y nos ha desconectado... Nos conecta con el mundo... Pero nos desconecta con la familia... Es paradójico... Pero eso lo estamos viendo con preocupación... Y los invito... A todos... A todos... Independientemente de la edad... Que nos reconectemos... Desde el punto de vista del vínculo con la familia... Volvamos a centrarnos en la mesa... En la mesa... Que sea un lugar de encuentro... Volvamos a reunirnos... A leer... A compartir... A preguntarnos... No... No qué hiciste hoy... Sino cómo te sientes hoy... Podemos conversar... Cómo estás... Cómo te sientes... Cómo van tus relaciones... En el colegio... En la universidad... Con tus relaciones laborales... Académicas... Oye... Volvamos a reconectarnos... Nos hace falta... Construir un puente... De comunicación... Y de escucha... Con el otro... Con el que nos sigue... Muchas veces... Ni siquiera vemos al vecino... Que está... Al lado... De nuestra casa... ¿Verdad? Que nos... Que nos acompaña... Porque estamos tan pendientes del celular... En estos días... Un paciente... Me decía... Un adolescente... Me decía... Doctora... ¿Sabes? Yo ya... A mí ya se me olvidó... De qué color... Tiene los ojos... Mi papá... Porque es que... Se la pasa todo el tiempo... Es con el... Con el teléfono... Que ya se me olvidó... De qué color... Tiene los ojos... Entonces... Mira... Qué triste... Cuando... Cuando un hijo... Te vaya a decir... Oye... Ni siquiera es el color... De los ojos... Que tiene mi papá... ¿Sabes? Entonces... La invitación es... Vamos a comunicarnos... Vamos a reencontrarnos... Vamos a... A hacer espacios de encuentro... Vamos a jugar dominó... Vamos a... A jugar cartas con nuestros hijos... Con nuestra pareja... A jugar escrable... A jugar monopolio... Se me cayó la cédula... Y el papiro también... ¿No? Este... Pero esos juegos de mesa... Que eran tan gratos... Para compartir... Volvamos a retomarlo... Bueno... Ya hay también el juego uno... Que es una maravilla... Pues son cartas mucho más modernas... ¿Ok? Que nos permiten también... A acercarnos con el otro... Compartamos más de la naturaleza... Vayamos a caminar... Estemos en contacto con la naturaleza... Podamos compartir un paisaje... Un amanecer... Un atardecer... A lo mejor es que yo soy muy comeflor... Pero esta comeflor... De una manera u otra... Cuida... Y lo que quiere es... Cuidar la salud mental... Eso forma parte de cuidar... La salud mental... En el congreso de psiquiatría... Este... Está abocado a la... Que estuvo abocado también a la salud mental... Una de las recomendaciones era... Reencontrarnos... Construir los vínculos... Cuidarnos más nosotros... Desde el punto de vista cognitivo... Propiciar encuentros con la familia... Miren... El propiciar encuentros con la familia... Es hasta anti-envejecimiento... Una terapia anti-envejecimiento... ¿Qué les parece? O sea que no nos vamos a arrugar... Si nos conectamos con la familia... Si nos arrugamos... Es porque no nos conectamos con la familia... ¡Susto! Si voy a conectar con todo el mundo... Así mismo es... Bueno doctora... De verdad... Muchísimas gracias... Por esta... Brillantísima participación... Espero que... Esto haya... Alimentado más... Este... La idea que teníamos... Con este programa de hoy... A la gente que está... Escuchándonos... Este... Muy brillante... Usted como siempre... Muy sabia... Y eso me da rabia... Pero... Por eso es que te quiero... Que le vaya bien... Y nos vemos mañana a las 7... Si yo quiero... ¡Ah! Porque mañana tiene... Un tema muy importante... ¡Ay! Va a la redundancia... La importancia de la mujer... En la sociedad actual... Así es... Yo... Por ahí va el nombre... Pero es... La importancia de la mujer... En la sociedad actual... Que temazo... Y viene acompañada... De la psicóloga... Rocío de los Ríos... Pero que maravilla... Y que muchachito... Tan confiscado... Hola... No se me va a olvidar... Que ese nombre... Muy bonito... Ok... Vájense a mí mañana... Reciban un abrazo... Mil cariños... No te quiero mucho... Yo también... Bye bye... Felicidades a las brujas... Nos vemos... Chao... Nosotros no tengo bonitos... Tampoco... Pero bueno... Señores... Niñas generales... Les da este regalo... Que es una joya... Que esa señora... Ya venía con nosotros... Fier... Ya tiene... Tiene toda una cantidad de títulos... Es una profesional... De la psicología... Y todavía sigue estudiando... Todavía sigue estudiando... Y estudiando... Y está en un curso... Online... Por eso es que... Nunca se puede dejar de... De aprender... Así como yo quisiera que... Todos ustedes se llevaran... Una buena impresión... Del tema de hoy... Que pusiéramos en práctica... No es cierto que se lleven una buena impresión... Que pongamos en práctica... Sobre todo la defensa de la familia... Del... Reencuentro con los hijos... Perdón... Porque de verdad se están perdiendo esos valores... Y no hay necesidad de eso... No hay necesidad de eso... Porque... Pueden existir robots... Pero la familia está unida... Pueden existir hombres arañas... Pero la familia está unida... Porque... Después se me dijo... ¡Stop! Ese es mi perrito... Que está... Voy... Una bruja de Halloween... Se la metió... En el cuerpo... Entonces... Está intenso... Entonces... Como no tiene celular... No puede hacer nada... Entonces... De verdad lo que yo quiero es salvar... Salvar... Y sobre todo a los niños... Que necesitan tanto... Tanto a los padres... Y entonces... Lo que es eso... Que te diga que... No me acuerdo del color de los ojos de mi papá... Por favor... Por cierto... Algo que leí... Que leí... O no sé si lo vi en Instagram... Donde hay tantas y tantas informaciones... Señores... Miren... El hecho... Me voy a poner el perfil... El hecho de estar... Tanto tiempo así... Están viendo bien la pose... ¿Verdad? Aquí está el teléfono... Y estamos todo el tiempo así... Esta posición... Nos puede fastidiar... La columna... Nos puede fastidiar... La cervical... Nos puede... Puede dar dolores... Fortísimos... Porque estamos... Estamos así... La mayoría... La mayoría del tiempo... Y no nos vamos a engañar... No vamos a decir mentiras... Están recomendando que por lo menos lo agarráramos... Y lo pusiéramos... A nivel de la cara... Pero claro... Como... No hay con qué sostenerlo... ¿Entienden? Entonces... Es en serio... Esto es en serio... Es en serio... ¿De qué es útil? Quien diga lo contrario... Están mintiendo... Es útil... Es necesario... Lamentablemente... Se cumplió... Porque cuando yo era joven... Esto no existía... Quizás muchos de ustedes... De los que me están escuchando... Esto no existía... Nosotros teníamos nuestro telefonito en la calle... Con una moneda... En el que sea de su país... Usted llamaba a su familia... Había el teléfono en las casas... Habían peleas... Porque todo el mundo quería hablar por teléfono... A la misma hora... Nadie podía enamorarse... Porque era un disturbio... ¿Ok? Pero entonces... Ahí había peleas... Pero los reencuentros eran sabrositos... Y cambió esto... ¿Y tú sabes qué pasa? Yo me estoy conmigo... Para mi casa... Para mi cuarto... Me encierro... Y si te viste... No me acuerdo... Pero no... De verdad que... Es necesario... No enseñar a sus hijos... A depender del teléfono... Yo se los digo... Porque yo lo he visto en la escuela... Cuando me dijeron... Cuando me dijeron... Y ahora mi hija que... Es que una niña... Debe estar comunicada conmigo... ¿De dónde? ¿De cuándo? Acá los niños... Van a ir a la escuela... A comunicarse con los padres... Cuando nosotros... Estabamos chiquitos... Nos volvían a la barriga... ¿Quién nos llamaba? La maestra... La directora de la escuela... Nosotros... Nosotros... A los padres nuestros... Se enteraban... De si al niño le pasaba algo... Entonces... ¿Qué es eso? Que... Si a mi hijo le pasaba algo... Si a su hijo le pasaba algo... No la va a llamar el hijo... Porque si el niño se acercaba... Está llorando... ¿Quién la está cuidando? La maestra... ¿Quién va a llamar? La maestra... O la directora de la escuela... Así que no nos engañemos tampoco... De que... La importancia... Te lo digo porque... Tengo amigos maestros... Entra ellos una hija... Y dicen que eso ha sido una lucha... Muy grande... Primero con los padres... Y después con los niños... Porque entonces... Se mandan mensajes... Empiezan a jugar... Entonces... ¿Qué pasa? Los maestros tienen que editar el celular... Hasta que termine la clase... ¿Qué ocurre? El niño le coge el rayo al maestro... Si está en un sexto grado... Un doce... ¿Qué pasa? Ya los estudiantes... Hemos visto casos... Que le pegan... Cachetadas a los maestros... Y las tiran contra el piso... Entonces... ¿Eso es lo que nosotros creemos para nuestros hijos? No... No creo... No creo de verdad... Que no lo creo... Entonces... Este... Ya voy a terminar... Porque después de las ocho... Yo tengo otra... La sección de... Belleza Plus... Que vienen a hablar de... Alimentación sana y saludable... Que nos conviene a todos... Pero yo sí quería... No quería dejar pasar este tema de hoy... Bendito sea Dios... Vino la... Psicóloga Silvia Rosales... A ayudarme... Y estoy viendo ayuda... Que no digo... Porque nos habló de todos... Puntos de vista... Que yo no puedo hablar... Porque yo no soy psicólogo... Yo se los hago así... De pala... De amigo... No nos caigamos a mentiras... Señores... No nos caigamos a mentiras... Es necesario... Pero tampoco es... Para obsesionarnos... Si no se vuelve... No... Yo la semana pasada... Estaba aquí... Me pinchaba... Y no me salía sangre... Sino un celular... Por el día... Y te... Tenían... Comunicación... No estaban comunicados... Si hubiese estado comunicados... Hubiera salido otro día... Y eso es muy feo... Eso es... Inmadurez de mi parte también... ¿Ok? Así que con esto me despido... Son ya... 10 para las 8... Espero que... Les haya salido de alguien... Este mensaje... Los invito a que... Conozcan nuestro canal... Vino para el TV... En YouTube... Hay muchas entrevistas... Interesantes... Con artistas de su agrado... De sus opiniones... Suscríbanse en el canal... Apóyenme... No sean malucos... Apóyenme... Tenemos dos años y medio... Luchando y luchando aquí... Por lograr un puesto... Decente y adecuado... Vamos bien... Yo pienso que vamos bien... Pero... Queremos crecer... Y usted nos puede ayudar... Denos la mano... Los quiero mucho... Buenas noches... Mucho respeto... A cuidar a nuestros niños... Esta noche de Halloween... Y por favor... No coman nada... Antes de llegar a casa... Y chequear... Los caramelos... Que les dieron... Ok... Bye bye... Psycho Tree... Happy Halloween...